Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este aniversario de Diallo ABC de Michoacán, el su 18 aniversario, así es que le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Presentamos a las personalidades que hoy nos acompañan, licenciado Víctor Manuel Manriquez González, presidente municipal de Oruapan. Licenciado Rafael Servino Orozco, coordinador regional del Gobierno del Estado, quien acude en representación del ingeniero Silvano Orioles Conejo, gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Maestro Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado y presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado. Licenciado Antonio de Jesús Madriz Estrada, presidente de la Mesa Directiva de la Administratura del Congreso del Estado. Maestro Ignacio Benjamín Camposequígua, diputado federal. Ingeniero Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Licenciado Adán García Cervantes, quien acude en representación de la licenciada Julieta López Bautista, coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno del Estado. El señor Gabriel Villaseñor Zurita, presidente de la Cámara de la Mesa Directiva de APEAM. Señor Pedro Andrade González, presidente del Consejo de Administración y director general de Diario ABC de Michoacán. Licenciado Marco Aurelio Navas Cervantes, director de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán. Licenciado Juan Carlos Berragán Vélez, secretario de Desarrollo Social del Estado. Doctor José Rodríguez García, presidente municipal de Ciudad Cuarentino. Licenciado Ernesto Núñez Aguilar, diputado local. Y el licenciado Eduardo Orihuela Estefan, diputado local. A continuación, escucharemos las palabras del señor Pedro Andrade González, presidente del Consejo Directivo y director general de Diario ABC de Michoacán. Gracias. Honorables miembros del presidium, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigas y amigos todos, agradezco su presencia a esta celebración del décimo aniversario de Diario ABC de Michoacán. Empresa que no solo ha sido testigo de importantes cambios sociales y políticos del Estado y del país, sino que además ha orientado la decisión y formación de criterios particulares de nuestros miles de electores a través de la labor informativa. Principio ético de un medio de comunicación serio y responsable. En un contexto de globalización social, ABC de Michoacán se ha consolidado como medio de comunicación corresponsable, asumiendo el papel que le corresponde en un Estado y el país dinámico, activo y exigente que tenemos y del que somos parte. Actualmente, las empresas periodísticas, las empresas periodísticas, los periódicos, atravesamos por cambios contundentes que nos obligan a transformarnos, a modificar esquemas y a adicuarnos a las circunstancias. Para nadie es ajeno que el surgimiento de las redes sociales y el desarrollo acelerado del mundo digitalizado ha impactado frontalmente al periodismo tradicional, afectado además por una severa crisis económica que tal pareciera estaría sentenciando la desaparición de los medios impresos en esta segunda década del siglo XXI. Por ello, varios periódicos impresos en Michoacán y otras partes del país se han visto obligados a reducir su planta laboral, sus secciones, sus páginas y en el peor de los casos han tenido que cerrar ante la insostenible crisis económica. Nadie escapa a esas presiones. Ningún medio de los que sobreviven pueden decir que no surca por esa crisis. Sin embargo, en ABC de Michoacán, donde hemos sabido caminar en la adversidad, estamos dispuestos a dar la batalla, a seguir trabajando para continuar siendo referente periodístico de Michoacán y en pro de la sociedad y, consecuentemente, sostener y recuperar, si es posible, la fuente de empleo. Durante estos 18 años de presencia diaria de ABC de Michoacán, la sociedad ha informado, perdón, durante estos 18 años de presencia diaria de ABC de Michoacán, la sociedad ha informado a través de sus páginas, de hechos relevantes y trascendentes, tanto en el ámbito social como en el político, lo que ha hecho que este medio ocupe un lugar preferente en la elección de la gente, de nuestros lectores, así como en la decisión de nuestros anunciantes, lo que nos lleva a reivindicar compromisos, esfuerzos y propósitos para seguir ofreciendo un servicio profesional, puntual y verídico del acontecer diario. Ante estas responsabilidades, ABC de Michoacán ha respondido a estos nuevos tiempos que nos lleva a la tecnología y su migración al mundo digitalizado. se ha hecho de forma gradual para continuar informando y cumpliendo con las expectativas de la sociedad, que como lo dije anteriormente, es cada vez más demandante, más exigente a los cambios de la modernidad. No obstante, ello no significa que se tenga que renunciar a las ediciones impresas, al periodismo tradicional. Estamos convencidos que aún y con la tendencia abrumadora de las redes sociales y los medios digitales, persistirá el periodismo tradicional, el impreso, el de tinta y papel. Por ello, seguiremos trabajando y haciendo el esfuerzo para su continuidad. La historia nos lo consigna a través del tiempo, cuando la aparición de la radio se decía que era el fin de los periódicos, posteriormente, la televisión se mostró como la siguiente amenaza de los periódicos y ahora son las redes sociales y el mundo digital. Esta competencia que se da en nuestros tiempos nos obliga a una modificación de sistemas, esquemas y estrategias informativas para estar en sintonía con esos cambios. en síntesis, mejorar en todos los sentidos, en los contenidos, en presentación, originalidad y objetividad que debe prevalecer ante cualquier cambio. La responsabilidad social ha sido nuestro sello de distinción desde el año 2001 en que ABC surgió a la luz pública y así seguirá siendo en cada una de nuestras publicaciones en sus espacios digitales, así como en sus ediciones y presas ABC de Sigualdanejo, ABC de la Costa y ABC de Michoacán, porque mantenemos la esencia del sentido social en el manejo de los despachos informativos, el respeto a la sensibilidad humana, así como se privilegian los principios profesionales del periodismo, oportunidad en la noticia, veracidad de los hechos y objetividad, carentía del equilibrio informativo. La competencia se ha hecho más intensa cuando las redes sociales han permitido incluso, en aras de la libertad, la aparición de páginas y blogs sin control absoluto, menos supervisión y profesional que clasifique la información verídica de la falsa. Pero para ello, estamos confiando en la propia capacidad de los cibernautas, lectores, público en general, para que sepan diferenciar de la calidad informativa, del tratamiento de los hechos como noticia y del compromiso social que como medios de comunicación en ABC de Michoacán se ha privilegiado y se seguirá privilegiando. De andemano, gracias por su atención. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. 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 A continuación escucharemos la intervención del señor Antonio Villaseñor Zurita, quien es presidente de la mesa directiva de APEAN, como recipiendario del reconocimiento Fray Juan de San Miguel al ejemplo ciudadano. Buenas tardes a todo el presidio, buenas tardes a todos, señoras y señores, amigos todos. Muchas gracias por este espacio donde voy a compartir un poquito quiénes somos APEAN y qué hacemos. Siendo un poquito de historia, quiero decirles que APEAN nace en 1997 como organismo cooperador para darle sustentabilidad al programa de exportación, como ya bien dijeron aquí, con cinco empacadoras, 60 productores, 61 huertos y exportando esa temporada 6 mil toneladas. Y después de 22 años somos 138 mil hectáreas, 28 mil productores y la temporada pasada que acaba de cerrar en junio, exportamos ya 914 mil toneladas a la Unión Americana y 200 mil a otros mercados. generando una derrama económica global de 5.5 billones de dólares, de los cuales 3 billones se quedan en la Unión Americana, generando 28 mil empleos directos y llegan a México 2.5 billones de dólares. Pero saben que lo más bonito de esto es que tenemos una economía pulverizada, porque recuerden que el 80% de estos 28 mil productores son menores de 50 hectáreas, es decir, la derrama económica llega a más gente. Y es por ello que el aguacate hoy en día se ha convertido en una insignia de salud, por su alto valor nutrimental y se ha convertido por ello en el producto agrícola embajador de México. A un lado de algunos otros productos, como las berries, el tomate, la cerveza y el tequina. Es por ello que hoy en Apea hay muchos retos. Los retos se presentan día con día y nos sentimos con la fuerza y el ánimo no solo para encararlos, sino también para cumplirlos e ir por más. Sabemos que después de 22 años en un mercado tan dinámico, es momento de transformarnos. Y hoy nos empezamos a transformar haciendo a los productores más productivos, pero también respetando el medio ambiente y observando que todos nuestros asociados les den todas las prestaciones sociales y un nivel educacional a todos nuestros hijos. Y en el tema de la reforestación, Apea no se ha quedado cruzado de manos. Quiero decirles que desde hace más de 10 años hemos implementado un programa de reforestación de los cuales tenemos más de 2 millones y medio de pinos que hemos plantado. Pero no solo los hemos plantado, también los cultivamos y los cuidamos. Por ello, pedir acercamientos ya con el gobierno y cuando estamos en pláticas con la FAO y con la ONU para llegar a certificaciones de un producto sustentable y sostenible. En el tema de la educación también quiero comentarles que Apea ha puesto a la mano y ha puesto a la mano bien. Hemos invertido más de 53 millones de pesos, donde hemos apoyado de la mano con fundación Lasos más de 13 escuelas, dando como resultado que el 100% de nuestros becados pasan de la primaria a la secundaria y el 98% de nuestros becados pasan de la secundaria a la preparatoria. Es por ello que nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos implementado en el tema de educación. Como bien saben, siempre en una industria como el aguacate, siempre hay retos y retos importantes que solo se resolverán mediante el trabajo coordinado y responsable que lleguemos al éxito. Me siento hoy día muy contento de representar a la asociación y recibir este reconocimiento por ser parte del beneficio social y económico de nuestras comunidades. Agradezco a nuestro amigo Pedro Andrade y a su gran equipo, porque si no fuera por ellos, esta industria no sería vista, leída ni escuchada. Muchas gracias a todos. Agradecemos el mensaje del señor Gabriel Villa, señor Zurita, representante de APEAM. Gracias. 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 A continuación, escucharemos las palabras del licenciado Rafael Servidor Osco, coordinador regional del gobierno del estado, quien actúa en representación del gobernador, ingeniero Silvano Orioles Conejo. Muy buenas tardes, mi amigo Pedro Andrade González, presidente del consejo de administración y director general de ABC, mi amigo presidente municipal, con su permiso, amigos diputados locales, señor presidente del supremo tribunal de justicia, señor presidente del congreso, amigo Gabriel Villaseñor, compañeros funcionarios del gobierno del estado, secretarios y directores y coordinadores que se encuentran aquí, señoras y señores empresarios, empresarias, amigos todos. Asisto a este importante evento de aniversario en representación del gobernador del estado, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, quien les envía un afectuoso saludo y la más cordial felicitación. Hoy son ya 18 años de la fundación del periódico Amigo Pedro. Te acompañé el día que arrancaste este proyecto que se volvió una realidad y lograste con tu equipo crecer sustancialmente al grado de posesionar tu medio en todo el estado y rebasaste las fronteras hacia otro estado. En aquel 2001 recuerdo que era tu meta y lo hiciste con mucha tenacidad. Te posicionaste y lograste que ABC se leyera mucho y se extendió sustancialmente con todas las opiniones de los que contigo colaboran. Yo creo que ahora hay que emprender nuevos retos en la dinámica en la que ha entrado este mundo globalizado, como tú lo decías en tu intervención. Las redes sociales, el internet, modificó sustancialmente la forma de comunicarse. Y también lo dices tú, no hay un control estricto. A veces suben noticias falsas y la gente lo cree y pienso que pronto habrá que regular esta situación que se está dando sistemáticamente porque a veces se genera caos y se genera que la gente crea cosas que no son ciertas y eso se aprovecha mucho por la delincuencia. Como jefe de gobierno regional quiero decirles que he venido a sumar esfuerzos con los presidentes municipales de la región, agradecer a los presidentes, a Víctor Manríquez, a Pepe Rodríguez y a otros y otras presidentas municipales que nos hayan abierto las puertas con todos sus funcionarios para estrechar las colaboraciones en todos los sentidos. Y también estamos esperando tener la colaboración con el gobierno federal para articular el trabajo en toda la región y ver una mejora sustancial en la gestión y atender a todos los ciudadanos que están carentes muchas veces de una pronta y entendible situación de no atención de los funcionarios públicos. Hoy también quiero reconocer a Peam, Gabrieli y a todos los empresarios que han estado a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Son empresarios, empresarios emprendedores que los conozco hace muchos años y sé que están haciendo un gran esfuerzo para sostener su planta productiva muy a pesar a veces de las situaciones de inseguridad que se han dado y estamos trabajando conjuntamente y reconocer también a la fiscalía, aquí está el señor fiscal, porque a pesar de que es independiente ahora del gobierno del estado, estamos trabajando conjuntamente y haciendo el mejor esfuerzo para atender a los ciudadanos de esta ciudad y de toda la región. Pedro, yo sé que vas a continuar ejerciendo un periodismo libre, puntual y cercano a la gente ser un contrapeso con la oportuna observación crítica. Por ello celebramos estos 18 años de ABC y me da mucho gusto estar aquí porque vine en el inicio, como les decía al principio, de este proyecto ojalá que sigamos tradicionalmente viniendo muchos, seamos o no seamos funcionarios y aplaudir el esfuerzo que hicieron siempre con tu familia y con todos tus colaboradores. Enhorabuena y muchas felicidades, muchas gracias. 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 A continuación escucharemos el mensaje del licenciado Víctor Manuel Marríguez González, Presidente Municipal de Urupa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan. El día de hoy, en esta configuración del 18 aniversario del diario ABC de Michoacán, y bueno, saludar con mucho gusto a los miembros del presidio, como siempre es un gusto saludarlos, estar con ustedes, agradecerle la invitación al señor Pedro Andrade González, Presidente del Consejo de Administración del diario ABC de Michoacán. Don Pedro, agradecerle, pero sobre todo felicitarlo por esta mayoría de edad que cumple el periódico, un periódico exitoso en todo el estado de Michoacán, en toda la región, y que bueno, ha sido parte importante para el desarrollo de nuestro municipio. También saludar con mucho gusto a Rafael Servín Orozco, coordinador regional del gobierno del estado de Michoacán, en representación del ingeniero Silvano Raulio Lesconejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán. A todas y a todos, diputadas, diputados, a Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado. Autorio Jesús Maldés Estrada, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Diputadas, diputados locales, federales, presidentes municipales, funcionarios del gobierno del estado, del gobierno municipal. A todas y a todos los ciudadanos que nos acompañan, darles una cordial bienvenida y un agradecimiento por acompañar a nuestro amigo Pedro Andrade. Al igual, hacer una mención honorífica, especial, a nuestro amigo Gabriel Villaseñor Zurita, presidente de la mesa directiva de Apean. Un reconocimiento muy importante a lo que viene generando Apean aquí en los últimos años en nuestro municipio. Pero también la vida económica que le da a la región y a nuestro bello Uruguapa. Lo decíamos hace rato, comentábamos con el presidente del Congreso, de que el aguacate para Uruguapa es la principal actividad económica para el estado y para nuestro país. El sistema producto más exitoso en todo nuestro país, que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar entre todos. Nos decía, nos decía el presidente que si no nos generaba muchas dificultades el aguacate. Creo que ha habido señalamientos, ha habido críticas, pero creo que son más las cosas buenas y bondades que nos ha dado el aguacate a Uruguapa, a la región y a todo nuestro estado. Por eso, felicitarte y decirte que cuentan con el apoyo del gobierno municipal. A todas y a todos, a regidoras, regidores, secretarias, secretarios, al fiscal regional que nos acompaña, también saludarlo, compañeras y compañeros empresarios, bienvenidos de las diferentes cámaras, al público en general. Es para mí un honor acompañarlos como cada año a festejar el aniversario de este medio de comunicación tan importante para Uruguapa y para Michoacán, un diario que durante 18 años ha permanecido en el gusto de la población uruguapense, adecuándose a los cambios tecnológicos, llegando así a más ciudadanos a través de las redes sociales. Gracias. Permanecer en el gusto del público y mantener ese liderazgo, no solo en Uruguapa, sino en el estado. No es tan sencilla, habla de un verdadero compromiso, una labor informativa, de un sentido de la renovación periodística, de todo el equipo, siguiendo la visión y un objetivo, un equipo que se motiva y sigue adelante. Por eso, felicito al diario ABC y a mi amigo el señor Pedro Andrade González por este legado que sin duda ha logrado trascender. Agradezco que nos den la oportunidad de estar y ser parte de la historia de ABC de Michoacán, ya que ustedes han sido un factor importante para que este gobierno comunique a la sociedad de manera veraz y oportuna las acciones gubernamentales. Felicito también al señor Gabriel Villaseñor Zurita, presidente de APEAM AC, por su valioso trabajo en favor del producto sistema aguacate. Sin duda, es un merecido reconocimiento, ya que su liderazgo al frente de esta organización ha sido decisivo para seguir siendo un referente nacional e internacional por la producción de aguacate, que genera una fuerte derrama económica, no solo para Uruguapa ni el estado, sino para todo el país. No me resta más que reiterar mi reconocimiento al diario ABC de Michoacán, invitarnos a continuar trabajando como lo han hecho hasta ahora, con esa misión de informar de manera siempre objetiva, siempre puntual y verídica. Los felicito por estos 18 años y espero vengan muchos más. Muchas felicidades a todo el equipo de ABC de Michoacán y muchas felicidades a Uruguapa. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Buen provecho. Gracias.